Vale, vale, hemos llegado a la estación final entonces de la línea 5 o la línea verde a Viejovaya o Viejovaya, Viejovaya y les voy a mostrar el Golfo de Finlandia así que acompáñenme, tengo que salir del metro y caminar unos cuantos minutos y vamos a llegar para ver si aún queda sol del día y poder disfrutar del Golfo de Finlandia con la luz del día porque si no, quizás no se va a ver muy bien Bueno, son las 4 menos 20 minutos y ya comienza el atardecer y estoy con anteojos porque estoy bastante agotado el tren de ayer desde Moscú no sé por qué razón, pero no apagaba las luces y no podía dormir y bueno, la cosa es que fue bastante difícil poder dormir algunos trenes, apenas uno se sube, pasan unos 20 minutos entre que la asistente del tren entrega las sábanas limpias y todo eso, el chequeo del pasaporte luego uno arma la cama, se acomoda, apaga las luces y a dormir pero ayer fue horrible, no apagaban nunca y ya hoy día en la mañana, a las 6 de la mañana, prendieron las luces y la chica empezó ya, despierten, despierten que vamos a llegar así que bueno, ha sido una noche corta y un día largo bien, vamos llegando al parque que se llama si no me equivoco, 350 años de San Petersburgo y desde ahí vamos a avanzar hacia la playa que da al Golfo de Finlandia bueno, el parque se llama 300 años de San Petersburgo y está bastante bonito aunque sí, es verdad que en verano obviamente viene mucha más gente en la tarde está lleno de chicos, de familias que vienen acá a la playa a pasar un poco la tarde, a tomar el sol y hay una puta puesta de sol que me estoy arrepintiendo pero hasta el fondo de mi alma de no haber traído la cámara de fotos porque se ve brutal y el estrecho, el Golfo de Finlandia está congelado, hay gente caminando así que vamos para allá miren como se ve la gente caminando por allá la luna un poco allá de la ciudad allá al fondo se alcanza a ver un poco el puerto bueno, no sé si la cámara lo podrá detectar pero por allá está al fondo se ve el sol y wow es increíble yo había estado en San Petersburgo dos veces en invierno nunca había venido para acá y bueno, fui cometiendo un error porque acá la verdad está espectacular miren la blancura, cómo se ve todo increíble increíble si vienen en invierno acá entonces al Golfo de Finlandia traigan cámara de fotos eso es obligatorio o sea, hay muy buenas locaciones para poder apuntar con la cámara cuesta distinguir dónde está la línea divisoria entre lo que era la arena y el mar pero da la impresión de que acá, miren, estamos caminando sobre el mar o el Golfo que está congelado increíble, increíble yo iba a ir estaba entre venir acá o ir a la plaza de Moscú para ir a ver al Lenin que está allá pero lo siento tío Lenin no hay por dónde igual acá hay como una ahí se ve cómo está el hielo increíble increíble, una puta locura estar acá en medio de... caminando por el Golfo de Finlandia la última vez que caminé sobre hielo se rompió la weá y quedé todo mojado tuve que comprar zapatillas nuevas tuve con Godo por ahí en un video de los primeros que hice no de los mejores, pero sí, bueno con la naturalidad de esos años sí, estamos caminando sobre el puto Golfo de Finlandia qué les parece entonces el Golfo de Finlandia no voy a llegar hasta el límite donde ya empieza a ponerse el hielo más delgado porque estoy solo, no conozco a nadie no quiero morir en caso de caer pero bueno, creo que fue suficiente entonces, como ven, nuevamente la prueba de... de... ahí está esto es solo hielo puro y duro y abajo las aguas que corren lentamente del Golfo de Finlandia qué lugar muchachos, qué lugar bien, les voy a mostrar un poco más cerca del muelle hay un pequeño muelle o una formación tipo muelle y vamos a ver un poco más de cerca quiero llegar hasta allá mostrarle bien ese barco esa grúa y un poco también de la... de esta torre tipo costanera center rusa que por cierto para mi gusto no es para nada bonita esta es la cuarta vez que estoy en San Petersburgo la tercera vez en invierno y primera vez que no he puesto un pie en el centro de la ciudad he estado solamente en los extremos pero definitivamente vale la pena aquí está increíble increíble y bueno, el centro también es muy bonito por supuesto que es recomendable verlo pero si tienen un tiempo si vienen por pocos días les tienen un día para ver los lugares menos visitados y sin duda que esto lo recomiendo 100% una experiencia increíble increíble sobre todo porque como les digo estuve hace unos 4 meses acá 4 meses atrás y... era totalmente distinto otra cosa yo les quería mostrar esperando ver nieve en la arena sobre la arena y el mar de fondo sin embargo, bueno la naturaleza acá es más fuerte y está todo congelado increíble miren allí el barco parece que estuviese atrapado entre el hielo wow increíble y acá la grúa que se llama Chernamorex 25 pero chequen esa imagen se ve brutal brutal voy a ver si me puedo acercar acá ya se pone un poco más jodido todo porque pueden ver que ahí se ve que el agua no está fuertemente congelada y... bueno acá no sé por dónde estoy caminando hay un poco de incertidumbre en el ambiente tensión tensión el barco que está ahí se ve brutal bueno voy a llegar hasta acá no me voy a acercar más porque a veces piso y cruje el suelo y ven que ahí se puede ver que hay grietas porque seguramente el hielo no está muy fuerte y la superficie acá no sé si es tierra firme o estamos sobre la roca simplemente o si abajo hay agua no lo sé pero bueno ahí atrás está Chernamorex 25 y una postal increíble bueno seguimos acá en el parque 300 años de San Petersburgo y hay una atmósfera increíble hay nieve está todo blanco y hay como una suerte de brisa no sé de bruma de suave niebla algo así y se ve genial miren muy bonito ahí está la torre que quiero ver si puedo preguntar si es cierto que en su momento fue la más grande de Europa o todavía continúa con ese récord pero tampoco me queda claro si es una suerte de centro de negocios o un centro de viviendas vamos a preguntar a un buen petervurgués acá a ver qué dice bueno queridos suscriptores para los que lo han pedido acá va un P.O.B. desde mí para ustedes con mucho amor desde Rusia con amor mucha con amor con amor ¿Puedo decir primero que hay? Hola, por favor, esta es el centro de la casa, es como un centro de negocio ¿Es verdad que es la más alta en Europa? En Europa, sí Hasta ahora Sí, sí Muy bonito ¿Te gusta o no? No, me gusta ¿Sí? Sí ¿Ya está? Bien, gracias, buen día Sí, entonces es un centro de negocios El más alto de Europa todavía El centro de Europa Miren, acá están todas estas estructuras que en verano tienen un poco o carecen de lógica, mejor dicho Uno dice por qué está esto acá Bueno, esta es la explicación en el invierno Acá vienen los rusos a jugar Grandes y chicos se tiran por estos toboganes aprovechando el hielo que se forma Aquí vienen a pasar el rato y bueno, desde acá también hay una bonita vista para la torre del costanero ruso ¡Vale, creo que es todo desde acá, desde el Golfo de Finlandia, desde el parque 300 años de Peterburgo! Me voy de vuelta al metro, ya más cerca del centro de la ciudad Nunca está de más dar un paseo por la Plaza del Palacio O por la costanera del río Neva Hace mucho frío nuevamente Y vale O quizás me quede en la calle Lo que pasa, como ya les dije en otro video El problema del invierno es que cuando entras a un lugar caliente, templado Luego volver a salir es muy difícil Porque ya como que el cuerpo dice basta, hasta aquí llego, no quiero más Así que bueno, voy a ver qué es lo que hago Por mientras los dejo con la linda postal de los chicos disfrutando del tobogán de invierno ¡Maravilloso! Oh, miren, de vuelta al punto cero del parque Y ya... Uy, aquí se puede ver, ven como corre la niebla, la bruma Los barcos ya no se ven Bueno, y por allá todavía anda gente Y con unos colores en la nieve que son de puta madre Increíble Una pena que no traje la cámara Porque a mi teléfono se le va la batería cada media hora Cuando lo tengo en la mano afuera Vale, eso fue el parque 300 años de San Petersburgo Y el épico, maravilloso, frío y congelado golfo de Finlandia Vamos ahora al centro de la ciudad Vamos ahora al centro de la ciudad